Corriendo Mírate en el espejo No te gusta tu reflejo Tu vida lo destruyó Dices sí, dices no Que lo quiero, mejor no Sin final indecisión Pero ¿por qué? No observas el brillo de adentro Ya de una vez Que eres tú la que no puede verlo No puedes, no puedes Quiero por fin Saber que es ser feliz Solo por mí, por mí, por mí Quiero vivir Sin la ansiedad y la depresión Que tanto tiempo me causó el amor Enhorabuena si ya sirven Cinco días para ti No escuches esa voz Pronto de nunca acabar Esta etiqueta firme Ya solo vuelve a comenzar Pero ¿por qué? No observas el brillo de adentro Ya de una vez Eres tú la que no puede verlo Quiero por fin Saber que es ser feliz Solo por mí, por mí, por mí Quiero vivir Quiero vivir Sin la ansiedad y la depresión Que tanto tiempo me causó Que tanto tiempo me causó Quiero por fin Saber que es ser feliz Solo por mí, por mí, por mí Por mí, por mí Quiero vivir Quiero vivir